hola qué tal visitantes amantes de jurassic world y las figuras de mattel pues chéquense en este nuevo vídeo tendremos al dilophosaurus de la línea amber collection y como pueden ver aquí la caja o este blister es diferente a todos los demás que nos ofrece mattel y ascendino arriba los campeonatos o primer attack y aquí vemos el logotipo de el t-rex con un relieve y con un brillo porque toda la caja es mate excepto es todo lo que es amarillo viene con brillo aquí pueden ver este relieve aquí vemos también parte con relieve de otros huesos y esta línea rojas o amarillas simulan como la lava corriendo entre esos fósiles y rocas toda la caja es como café con gris y esos tonos amarillos con naranja de este lado es un mosquito dice amber collection aquí pueden ver cómo tiene también relieve esta caja de este otro lado tenemos el logotipo de jurassic park y por la parte de atrás vemos esta imagen del dilophosaurus todo esto es tono mate toda esta imagen es mate especificaciones de mattel y vean la imagen de cuando escupe el veneno en la película genial la caja muy muy interesante ahora saquémoslo de su empaque venga y mis dinodontes ya tenemos aquí fuera de su empaque al dilophosaurus tan fantástico vamos a ver el color base es un plástico verde pantanoso que es en todo su cuerpo y vemos esta coloración gris con esta línea blanca desde su cabeza y todo su cuerpo también está en sus patas aquí en la parte de su cabeza tenemos que su ojo es amarillo con un punto negro y su garganta es totalmente roja o rosada con los dientes beige chéquense también el esculpido está genial tenemos este membrana aquí que tiene coloración roja con este tono verde claro y es intercambiable vamos a ver por qué o cómo se quita y por la parte de abajo vemos toda esta coloración verde claro en todo su cuerpo encima de sus patas y brazos tenemos estos tonos también cafés como para darle más textura a este dilophosaurus y sus garras son grises aquí podemos ver que sus garras están pintadas de gris y chequemos ahora la súper articulación de este dilophosaurus la cola sub y baja es de alambre se puede moldear como ustedes gusten y girar también las patas se pueden hacer para delante para atrás tiene un tope aquí va haciendo clic cuando lo van girando articulación en las rodillas en los tobillos y aquí en sus patas también muy muy bien con estas articulaciones sus brazos se pueden abrir y cerrar articulación también en el codo y en sus brazos aquí en sus manos en las muñecas tiene estas articulaciones para que lo puedan poner como ustedes gusten simulando cualquier escena de jurassic park su cuello se puede subir y bajar y su cabeza también puede subir y bajar y por último su mandíbula abrir y cerrar vemos este orificio que es para ponerle el veneno que les voy a mostrar como y veamos ahora los accesorios que vienen que vienen con el dilophosaurus vamos a parlo por aquí viene con esta base en una simulación de un ámbar y este brazo que hace que se detenga al colocarlo en este orificio y ya podemos parar aquí al dilophosaurus sin temor a que se nos caiga tenemos este otro accesorio que es cuando iba Dennis Nedry y que se estampa con este poste y va hacia el muelle para escapar y le pega aquí vemos como tiene aquí el lodo le pega y rompe la flecha entonces ya no sabe para dónde era la salida y la empieza a girar por eso te la dejaron así para que puedas jugar con esta flecha viene con este veneno que se lo puedes poner aquí en la garganta en este orificio muy fácil para que simule escupiendo el veneno hacia Dennis Nedry y por último esta membrana expandida que se lo puede quitar aquí con mucho cuidado quitamos la cabeza tengan mucho cuidado porque está muy delicado aunque es fácil hay que hacerlo todo delicado y se la ponemos aquí y volvemos a colocar la cabeza ya quedó vean como se ve vamos a quitar este accesorio para que veamos al dilophosaurus escupiendo su veneno qué les parece dinodonte está muy bonita esta figura muy muy detallada muy bien articulada y esculpida también excelentemente aquí la tenemos está muy bonito este dilophosaurus y vamos a traer al raptor velociraptor blue para que vean que este es más pequeño que el velociraptor de amber collection venga y chequense nada más la escala de cada uno viene más pequeño el dilophosaurus ya que era un dinosauro obviamente más chico que este velociraptor y aquí Mattel los muestra cada uno en su tamaño cada uno tiene su peculiaridad de que sean estupendas figuras muy recomendables para su colección y súper articulados ambos pero aquí pueden ver como es totalmente más grande blue pero no porque venga más pequeño este sea menos pues no sea menos atractivo para nada ustedes pueden juzgar aquí los colores y todo está súper genial vamos a quitar ya ahora a blue y viendo esta imagen pasemos ahora a información acerca de este dilophosaurus venga y dilophosaurus significa lagarto de dos crestas este dinosaurio vivió a principios del periodo jurásico en lo que hoy llamamos norteamérica llegaba a medir hasta 7 metros de largo y llegaba a pesar hasta 400 kilogramos y como dato curioso el par de crestas redondeadas en su cráneo se usaban posiblemente para la exhibición entre ellos y mis dinodontes si les ha gustado este video regálenme su like no olviden suscribirse a mi canal ya que pronto seguiremos subiendo más videos de dinosaurios y activen la campanita para que les avise cada que estemos subiéndolos ahora si tenemos dinos saludos así que pasemos a ellos venga y comencemos con los dinos saludos un saludo para Pablo Martínez un saludo para Iván Domínguez saludos para Brandon Adrián Lomelí saludos para Andrés González un saludo para Programmer Stop Motion y por último un super saludo para yo soy el Alberto Saurio mis dinos entonces esto ha sido todo y estamos en contacto bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!